En 2015 en Antioquia, según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el departamento se crearon 6.582 empresas. La cifra representa una reducción del 10,5% frente a las que surgieron en 2014, cuando fueron 7.359. La mayoría de empresas nuevas surgieron en los sectores de seguros y finanzas, seguido de comercio, restaurante y hoteles, y al final construcción. No son negativas, pero tampoco están creciendo al ritmo que venían anteriormente, y eso coincide también con el crecimiento de la economía del departamento el año pasado, que no llegó al 3% como se esperaba. La investigación también indica que las empresas liquidadas fueron 109. En todos los sectores hubo cierre de compañías, en algunos hasta el 50%. La ventaja de Antioquia es que tiene una economía bastante diversificada, y cuando un sector falla, otros compensan. En el caso del departamento, ponen producción para exportar el oro a caído cantidades. Para este año, la Cámara de Comercio espera que la economía de Antioquia crezca por encima de la colombiana, al no depender tanto del petróleo y del sector minero energético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!